Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les traemos un nuevo tutorial para descargar e instalar en nuestra pc un juego llamado Blind Vampires es muy sencillo, en la descripción del video les voy a dejar un link para que descarguen un archivo tipo WinRAR, este archivo contiene el juego, ya una vez descargado en nuestra pc lo seleccionamos y le damos extraer aquí, como ya saben clic al botón derecho de nuestro mouse y una vez terminada la extracción se nos genera una carpeta amarilla, vamos a meternos a esa carpeta amarilla aquí tenemos varios archivos, vamos a seleccionar el que se llama Blind Vampires vs Zombies está como tipo aplicación pero puede estar como setup o como .exe, eso ya depende de la computadora de cada quien una vez seleccionado le damos ejecutar como administrador, recuerden siempre hay que ejecutar como administrador clic al botón derecho de nuestro mouse, nos genera un recuadro o una pantallita aquí podemos ajustar la resolución, los gráficos y podemos jugarlo en pantalla completa o en modo ventana vamos a darle clic donde dice play para probar el juego y aquí le damos clic donde dice play, vamos a utilizar las teclas WASD de nuestro teclado y nuestro mouse para apuntar apuntar rarro octavio apuntar Bueno amigos pues esto fue descargando e instalando Un juego llamado Blind Vampires Si les gustó este tutorial ya saben que pueden darle Manita arriba o like, compartanlo, suscríbanse Al canal de suscribirse es totalmente gratis Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter E Instagram como JuegaPepillito Nos vemos en un próximo tutorial Hasta pronto